Allá va Aguilar, allá va Lema, atención, va el corner, va el centro de Kivel, que se viene, la pelota rebotaba la querida Lema, allí, la media vuelta de Cáceres, que vuelve, de Aguilar para Morales, va sacando la pelota Morales con alguna dificultad, tal punto que de Morgantini, el cruce para Marsich, Aguilar, allí Infante, ahí va Platén, se lo persigue, Trojansky, buena para Marsich, libre la media luna, estaba Taborda, prefiere con Quiroga, saca Lema, este Martínez, la pelota va rebotando en Lema, estaba tan libre, con un centro atrás Taborda, mira, ahí se lo está reclamando a Marsich, y Marsich le dice que sí. Esta es la reiteración donde Díaz pedía la mano de Boggio, y esta es la siguiente, ¿no? El centro, el segundo palo, es una tentación la presencia de Quiroga. Apoyándose en Fernández, va tocando esa pelota para Kivel, para recibirla por este lado, Sánchez Minho se muestra de la vega, prefiere con San, ahí va para Trojansky, a las manos de Macaño, inteligente lo de Pepe San. Sí, la hicieron bien porque amagó a jugar por fuera Sánchez Minho sabiendo que venía a buscar la pelota Pepe San. Tocando esa pelota para Kivel, ya se proyecta por este lado Sánchez Minho, balón para Boggio, atención, se viene con de la vega, sigue Boggio, Boggio que va tocándola para Sánchez Minho, centro Trojansky, viene al de la vega. Gol de Lanús, lo hizo de la vega, a los 26 minutos de este primer tiempo, señoras y señores, Lanús 1, Platense 0, de la vega lo hizo. Bueno, después habría que ver la presencia de Sánchez Minho, la ubicación de Sánchez Minho, pero la tejió bien, a mí me parece que está fuera de juego, después vamos a ver, seguramente el VAR va a intervenir. Ahora, la elaboró con mucha paciencia Mariano, con mucha paciencia. Muy bien, offside, el partido sigue 0 a 0, no había mucha duda, muchachos, no era para una decisión de universidad. Lo va corriendo Boggio, allí con Infante, Infante coloca centro, la pelota que va volando, la saca Aguilar, Morgantini de la vega primero, atención que va Díaz, va, Díaz que le entra, le arrancaron la cabeza a Lema y es córner. Señoras y señores, tiro de esquina para Platense. Bueno, un recurso diferente en el partido, el disparo de afuera del área de Díaz, se atrevió, amagó primero, nadie le salía, le dio un golpecito más a la pelota para acercarse, metió el derechazo. Aquí estamos en Vicente López. Hay fecha entre semana, ¿no? Hay fecha entre semana. Va tomando la pelota en la salida Vázquez. Balón para Susa, diagonal que quiere hacer Martínez. Va por Infante, le picaba Castro, la tuvo que matar Infante para entregársela a Susa. Otra vez con Infante y va a Platense, va abriéndola con Castro, se muestra Marcin, otro centro para Quiroga y si pasa, la intención era peinarse la Martínez, espina. Sí, a ver, el gol de Lanús es una linda señal para Lanús que si empieza a asociar puede generar peligro porque de hecho llegó claro a situación de gol. En el cambio Platense, cuando llega a los costados o a la aproximación del área, enseguida saca el centro. La devolución de Vázquez, allí se va acercando Marcic, entregándola con Díaz. Este Martínez se viene con todo Morgantini y la pelota terminó siendo pase. Ahí está Morgantini, centro, segundo palo, Quiroga que la baja. Y Taborda dice, déjamela pasar, ¿no? Trollansky que intentaba, tampoco pudo. Balón que le queda a Taborda. Habilitación para Marcic, tres contra cuatro. Se viene Marcic, busca pie para Martín. ¡Eh! Lema cerrando. Hay tiro de esquina para Platense. Esta sí fue buena. Lateral de Infante para Castro. Marcic que está haciendo la personal. Final, atención que va con otro centro. No le llega a Quiroga, justito. La va sacando mal Esquivel. Le queda Morgantini. La pelota rebota en Esquivel. El voleo. Bueno, por fin despertó alguien en el partido. Fue Taborda y es arco. Y sí, y le quedó a Taborda. Antes había sido Díaz con el remate de afuera del área que pegó en la cabeza de Lema. Y ahora es Taborda. Después de este centro, Lema en el camino. El rebote, la mala salida de Lanús. Y le queda justo a Taborda. Sacó bien la volea. Se le terminó abriendo en la última parte del recorrido. Va pellizcando la pelota. De arriba y de abajo. Gana Lema. Saca Boggio. Pelota para que vaya de la vega. Atención que este es bueno de verdad. ¡De la vega! Se muestra Morgantini. Pelota que pasa por Martínez. Allí estaba Sánchez Miño. Que se levante. Dijo el juez. Viene Taborda. Atención. Habilitación adentro para Morgantini. Tapó la arqueora media. Viene. ¡Gol! 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 ¡Gol de Platense! Lo hizo Martínez, señoras y señores. Minuto y medio. Siempre se ha mostrado bien el ataque Morgantini. 1-0. Está ganando Platense. Acá hay una buena presión de Taborda en la recuperación. Sale y desprende rápidamente para la derecha, para Morgantini. El remate. A ver, vamos a ver. Ahí está un poquito adelantado Quiroga, pero me parece que no interviene en absoluto. El remate de Morgantini. El arquero que con las manos impulsa la pelota hacia arriba. La acompaña muy bien Martínez. Y solo... Nada, la tiene que empujar con la frente. No me parece valuable la del 9. La de Quiroga. Esta tendría que ser. Y esta... Esta es offside. De Morgantini. Señoras y señores. Tiro libre. Y esto sigue 0-0. Va a sacar la pelota. Olvidémonos de los dos goles anulados. Hubo situaciones de gol. Aguantame. Va Castro. Castro que le da... Esta puede ser, ¿ves? Esta fue una situación de gol. Arco. Sí, y las dos que podríamos decir que fueron situaciones de gol, fueron desde afuera del área. Esta es la anterior. Marcic con... Con el futbolista de Platense. La devolución. Después vino el despeje. Castro que tiene un buen remate de afuera del área. Ya ha hecho goles de afuera del área. ¿Te mandó saluditos? Está acá, Manuel. Le mandamos un saludo a Manuel. Que anda por España. Sí, por España. Saludo a Manuel. Sí, señor. Arquero suyo. Acaba de la Vega para el primero. Atención de la Vega. Va. Lo tiene Esquivel. Tiró. ¡Gol! 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 Lo tomó mal parado. Todo producto de un lateral. Recorrió todo el equipo hacia la derecha. Dejó muy liberado el otro sector. El sector izquierdo de la defensa. El derecho del ataque de Lanús. La hizo muy bien Pepo de la Vega. Con un solo control. Se sacó dos hombres desde encima. Y después la habilitación en el momento justo. Utiliza el cuerpo para amagar el disparo al palo derecho. De Camaño. Esquivel que la aguanta. Lo presiona Díaz. No lo tocó. Se viene con la pelota Díaz. Se le dejó un poquito atrás a Martínez. Martínez quemó. Tiró. Señoras y señores. Desperdició el ataque. Platense. Yo no sé si no fue falta antes. Pero. Va Díaz encima de Esquivel. Roba la pelota. Superioría numérica. Tres contra dos. Y después. Lamentablemente el pase Díaz para Martínez. No es bueno. El pase quedó hacia atrás. A mí me parecía falta. Parecía claro empujón. El número 8 de Platense. Sí, sí. Por eso. Pero lo que significa un mal pase. Para sacar la pelota Infante. A mitad de camino Esquivel. Allí levantando. Y está perfectamente habilitado Trojansky. Señoras y señores. Se viene. Trojansky que la tiene que matar. Acosta que va. La busca Esquivel. Segundo palo libre. Segundo palo libre. Atención que la quiere Pérez. Se va como Dandy va. Le dio al arco. Le picó antes el arquero que estuvo fenomenal. Se le colaba la pelota a Macanio. Ahí tiro de esquina. Qué bien la hizo Trojansky. Porque primero marcó el pase y lo pidió largo. Después del control esperó un momento para encontrarlo vacío a Pérez en el segundo palo. Hasta que vino el remate del número 34. Se le dificultaba por el pique. Lateral que tiene que hacer Infante. Va sacando la pelota hacia Cerveto. La pelota rebotada. ¿Qué le pasó? Uy, falta de Infante. Es lo que marca el árbitro cuando fue a disputar antes que saliera de Esquivel. Contra Orozco, ¿no? Exacto. ¿Lo rozó? No lo alcancé a ver, ¿eh? Estaba muy cerca. Sí, estaba muy cerca del árbitro. Enseguida cobró. Una jugada como que fue sin pelota porque la pelota ya había salido o estaba saliendo. Ah, sí. Le abrió el brazo Infante cuando era lateral. Allí se recuperaba Orozco y a todo esto tiro libre. Se va a terminar el partido aquí en Vicente López. Señoras y señores, saca Lautaro Morales y Lanús de visitante en la ciudad de Vicente López. Acaba de ganarle a Platense. Lanús 1, Platense 0. Ganó el equipo de Kudelka.